¿Quién dijo pena con una copa de Jerez, con la locura de un querer y mi persona alerta ha hablado? ¿Quién dijo pena cuando el reloj te da las dos y yo levanto el corazón por una copla traspasado? No se alegra quien no quiere, quien quiere rompe cadena y el que de pena se muere, le digo ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? ¿Quién dijo pena? No, no, no No, 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 no japonés y todas esas cositas con mucha antelación. Estoy echando mucho de menos los preparativos de la feria. Mirarte el traje, a ver qué complemento te pone, a ver, lo estoy echando muchísimo de menos. Pero mira, me alegra mucho que tengáis estas iniciativas porque así me hacen como echarla un poquito menos, de menos. El año que viene, si Dios quiere, estaremos allí en la feria otra vez. ¿Y tú cómo eres de ir a la feria? ¿De ir vestida de normal, de calle, como va ahora, de lunares o te pones tu traes digital? Tengo dos versiones. Tengo dos versiones. Tengo la de forclórica pletórica, que yo voy a la feria porque para los poquitos días que hay en el año de feria, pues resulta que yo voy a todo lo que doy. El traje más voluptuoso que tenga, los pendientes más brillantes, a todo lo que doy. Pero luego también voy al gamberreo de las amigas, que ahí ya tengo que ir prácticamente en chanda, porque yo ya sé que ahí me van a dar una traya que no voy a poder soportarlo. Entonces voy a todo lo que doy yo, linda, maravillosa, divina, y cuando ya se va poniendo el sol ya me pongo el chanda o los deportes. Me encanta, Laura. Bueno, seguro que mucha gente de Jerez Televisión que nos ha seguido antes de la pandemia, de todo esto que hemos pasado tan malo, te entrevistamos porque iba a actuar en el Villamarta en noviembre del 19. Pudiste hacer esa actuación, todo te fue muy bien. ¿Y cómo han sido los meses posteriores de esta pandemia que hemos vivido para ti, Laura? Bueno, yo supongo que como para todo el mundo los meses esos han sido duros, difíciles, además súper raro como nos cogió tan de imprevistos. Yo venía, pues había cantado en el Villamarta, luego tuve varios conciertos también al principio del 20 y de repente parón absoluto, anulado todo, cancelación de todos los viajes, de todos los conciertos, de tu vida parada. Entonces, en principio me vino un poco grande porque no sabía ubicarme estando tantos días quieta, no sabía estar tanto rato en mi casa. Pero luego después reconozco que independientemente de todo lo malo que ha traído la pandemia, a mí me ha venido genial porque he disfrutado más de mi familia, he podido estar un ratito en mi casa, he podido llevar a cabo muchos proyectos que tenía en la mente. Entonces, como ya te digo, independientemente de lo malo, me ha venido divinamente. Te hemos visto muy activa en las redes sociales porque tus directos, estábamos todo el mundo pegado, yo que te sigo en las redes sociales, muchísima gente que nos está viendo seguirá, estábamos pegados. Cada vez que se veía a Laura Calleco está haciendo un directo, yo me metía, me jartaba de reír. Te llevaba una media hora, una hora, lo que tú te llevara haciendo tus directos y tal, le daba también los... Claro, que imagínate, yo ya que de por sí voy como una moto, tú imagínate encerrar mi casa, ¿no? Entonces todo el mundo sale con muchas ganas de cantar y yo tengo muchas ganas de cantar, pero es que yo he cantado más que nunca en mi vida, yo cantaba todos los días, un mínimo de una hora. Entonces, todo el mundo, ¡ay, qué ganas tengo de cantar! Digo, yo también, verás, pero como siempre, porque yo en mi casa he cantado lo más grande, me ha faltado cantarle al cuarto de baño, le he cantado a todos. Bueno, vamos a hablar de tu disco también, porque antes de la pandemia en el Villamarte estuviste con tu disco Sin Frontera, que era un cambio de onda de todo lo que tú habías hecho ahora, era una música diferente. Cuéntanos un poquito para todos los que no sepan de qué vas Sin Frontera. Sin Frontera es un disco que he hecho con todo el amor del mundo, ha sido un poco aniversario ya y de que llevaba, creo que eran 10 años, y fue súper ilusionante porque tenía muchas ganas de continuar con la copla, pero de darle como una vuelta de tuerca porque ya llevaba muchos años haciendo lo mismo. Y me daba un poco de miedo probar cosas nuevas, que ya las había probado anteriormente en mi disco anterior, que me lo hizo Paco Cepero y estoy súper contenta con ese disco, pero yo quería mis coplas de siempre, porque al fin y al cabo lo que se sabe todo el mundo son las coplas de siempre. Y le di esta vuelta de hoja y me ha traído muchísima alegría porque, claro, al haber estado en pandemia la gente ha tenido más tiempo en su casa de escuchar, de ver vídeos, y me ha encantado el recorrido de este disco así como individualmente cada uno en su casa. Entonces estoy encantada y ahora sigo con el cambio, sigo con mi cambio de ropa, de ya las batas de cola, los traes de flamenca para la feria. Y continúo yo folclórica modernísima. Podemos escuchar algo de folclórica modernísima de nuestra amiga Laura, por favor, ya que hemos estado hablando que nos cante una piececita de este disco. Vuelve a decirme, te quiero, te quiero, vuelve a decirlo por Dios, sin oírtelo me muero, me muero como un ardo sin olor. Abre puertas y cerró, que me dé la luz del sol, que estás ciego ya me hizo, de ti ni hablar y dolor. Y vale más que los tesoros del muro, tu cariño para mí. No te quiero, no te adoro. Y no sirvo pa' vivir en una car salvador. ¡No te adoro! Me encanta esta acústica mío, Jen. Y se queda tan tranquila, nos quedamos aquí todo el mundo con los pelos de punta. También es verdad que la bodega te hace sonar más grande, pero ya tú suenas grande sin bodega y con bodega y con lo que tú quieras, Laura. Ha sonado maravilloso, quiero que te diga. Bueno, y también mucha gente dice que te parece un poquito al jurado cantando. Cuando te dicen eso, ¿tú qué opinas? He tenido también mis versiones. Como en el look de la feria, he tenido doble versión. Porque era como, me gustaba, pero ya hubo un momento en que, oye, yo no quería ser la niña que canta por la jurado. Porque al final yo no la imitaba ni yo. Además, cuando falleció Rocío, yo tenía 13 años. No me había dado tiempo a impregnarme a mí mucho de ella. Entonces, como que yo no quería aparecerme, oye, yo quería tener mi personalidad. También era muy joven cuando pensaba eso. Ahora, cada vez que me lo dicen, yo no que pues mí me siento orgullosísima y estoy feliz. Incluso cuando alguien me pueda poner una pega, hay que ver que imita a la jurado. Digo, qué alegría, que la única falta que me ponga tú. Es que yo me parezco a la jurado con llegarle a la suela del zapato me conformaría. Pero, no obstante, yo soy de la fan aférrima que dice que ni ha habido, ni hay, ni habrá. Por mucho que lo intenten o lo intentemos, nadie que le llegue a Rocío a la suela del zapato. Única y para siempre. Laura, pero para ti, que sabemos nosotros que has cantado en homenajes a Rocío, también, creo que has cantado en el cementerio alguna vez, ¿no? Para ti cantar como fan que tú quieres de Rocío, para ti cantar por ella y en esos momentos tan importantes, ¿cómo es? Yo me siento siempre que le canto homenajeándola. Y me siento como con la responsabilidad, no que sea yo la única, pero siento que todos los que cantamos cosas de ella estamos como intentando mantenerla viva y conserva su legado, porque ha dejado un legado grandísimo, junto al jerezanísimo Manuel Alejandro, han dejado un legado ahí que es historia del mundo, ya no solo de España. Entonces yo cada vez que canto cosas de ella me siento como con la responsabilidad de hacerlo lo mejor posible, porque estoy homenajeándola y estoy manteniendola viva. Así que imagínate. Te va a decir que soy muy pesada, pero es que yo, si me estás hablando de Rocío Jurado, que te encanta y tú, tenemos que escucharte cantar por Rocío Jurado. Él me dijo que era libre, como el vagabundo que era libre, como la hoja seca que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde señora, ahora, ahora es muy tarde señora, ahora nadie puede, apartarlo de mí. Ahora nadie puede, apartarlo de mí, ahora nadie puede, apartarlo de mí. Ahora nadie puede, apartarlo de mí. Madre mía, yo ya me había de levantar y me había ido aquí porque esto no es normal, Laura, qué maravilla cómo ha sonado, de verdad, increíble. Bueno, cambiando de tema, cuéntanos ahora estos meses que vienen de verano, de primavera, ahora que llega ya el buen tiempo, qué planes tienes, si tenemos algún concierto en el que te podamos ver, algún tipo de evento. Pues estoy felicísima porque ahora parece como que se están volviendo a activar todos los eventos y estamos pudiendo cerrar muchísimas cosas. Estoy contenta porque, por ejemplo, dentro de la provincia de Cádiz, ahora voy a estar, lo más pronto creo que es el 26 de junio, voy a estar en VG de la Frontera, en el teatro. Voy a estar en verano también en el Tío Pepe Festival. No voy a venir en solitario, voy a venir con un homenaje muy especial y cantando también por la jurado. Pero nada, estoy esperando el momento de anunciarte el concierto mío en solitario aquí en Jerez, que todavía estoy ahí irvanándolo, que se dice. Estaremos muy pendientes a tus redes sociales, bueno, porque que no siga Laura en las redes sociales, que la siga ahora mismo, como Laura Gallego Oficial, creo. Sí, Laura Gallego, guión bajo oficial. Ahí estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, ya estoy en Tony, ya me estoy poniendo vistísima porque, claro, está una en su casa con tanto contenido, porque tengo mucho contenido, una que hable un poquito menos, pues a lo mejor tiene nada más que para Instagram, por eso tengo para todas. Laura le sobra y además que no solo canta, porque canta sus looks, que ha hecho un cambio de luz, que está guapísima, te tengo que decir, está guapísima, tiene que subir sus looks de ropa, sus canciones, así que la sigan en las redes sociales, que estén muy pendientes de tus próximos eventos. Ya ha dicho que en junio va a estar por aquí, por la provincia de Cádiz. ¿Y alguna cosilla más que nos puedas así adelantar? Pues de momento no quiero adelantaros más nada, porque quiero que estéis pendientes de mí y además estoy tan contenta, tan contenta, que cuando venga Jerez, el primer sitio que vendré, será aquí a contarte el día que vengo para que me promocione. Nosotros encantados, aquí en Jerez Televisión, encantados de hablar contigo, porque es un placer hablar contigo, charlar contigo, escucharte cantar, que escuchar a Laura Gallego tan cerca y tan bonito es muy difícil, no se ve hace todos los días. Muchas gracias, corazón mío. Aquí estaré con ustedes. Pues estaremos muy pendientes de todas tus redes sociales, como ya hemos dicho, y si te parece para acabar esta entrevista, que nos cantes un último temita para deleitarnos del todo aquí en González. Voy a cantarte una letrita cortita del maestro Cepero, que además la última vez que la canté fue en el Villamarta, en un bregón del carnaval que hice, y me hace mucha ilusión porque cada vez que vengo a Jerez, vengo por el caminito y vengo como tarareando aquello de... Jerez, que en cuanto miento tu nombre, mi boca me sabe a mí... Ay, barrio de San Miguel, San Mateo y Santiago, San Mateo y Santiago Son puntales que sostienen a Jerez y a sus gitanos Son puntales que sostienen a Jerez y a sus gitanos Eso lo tarareo, Caminito de Jerez siempre Qué bonita, qué bonita de Jerez, no puede ser de otra manera Laura, de nuevo, muchísimas gracias por ofrecernos tu tiempo, por cantar nuestra pieza tan bonita Te deseamos que te vaya lo mejor posible Y estaremos muy pendientes de todas tus actuaciones que hagas aquí por la provincia de Cádiz Para poder verte, enhorabuena y muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros siempre por el calorcito Ya sabes, muy pendientes a nuestra amiga Laura Gallego en todas sus redes sociales Muy pendientes de sus actuaciones porque, como han visto, no se la pueden perder en directo Os dejamos con la imagen